Con viajeros, mamá migrante, con viajeros. Yo soy mamá pacha, mamá negra, mamá selva, chicha ñeja. Soy la memoria, la guitarra, soy la huaca, la venada, mamá migrante, mamá migrante, soy carajo. Yo soy lo que me da la gana. Miles de personas ante su situación de hambre y de miseria, se trasladan anualmente desde los países subdesarrollados en busca de mayores oportunidades. Aquí uno es como invisible, yo también me voy. A ver, no se vaya, piense bien, voy a ser un migrante más. Las máquinas se han mojado, los migrantes están mojaditos y desesperados. Las cifras son espejismos de este problema social. No solo pienses en el dinero, si vas a cruzar el mar. ¡No, no, no, no! ¡Corre, viejo, corre! ¡Eh, eh, 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 ese, señor! ¡Documentos! ¡Eh, flotaca! La gente viene, la gente va, luchando por su dignidad Y si el destino encontrar alcanza, un lugar donde emigrar Los que se fueron ya volverán, basta de hablar, basta de hablar, basta de hablar por hablar Yo soy el infi, taitacer, aguardiente Soy ancestro, pero soy cuento vivo Soy Quijote, soy ensueño Soy visiones Soy el viejo río de un viajero Soy el viejo río de un viajero Soy el viejo río de un viajero